Hay que seguir andando nomás Hola a todos y todas Queremos invitarles el próximo domingo a la inauguración de la nueva parroquia Beata Angeleri y Martire Riojanos A la 4 comienza la misa presidida por el Padre Obispo Eduardo Y también habrá bautismos No fartes Somos cuatro barrios que vamos a formar una nueva parroquia Por eso el Obispo nos propuso un lema Cuatro barrios, una sola misión 22 de enero, un techo para todos, Tierra y Libertad y el Gauchito Gil Formarán el territorio parroquial de esta comunidad Que en el 50 aniversario de la diócesis, en este jubileo, se inaugura Los esperamos a las 4 de la tarde Aquí en el barrio 22 de enero Largamos la nueva parroquia Y con la propuesta del Papa Iglesia en salida Iglesia que se hace pueblo Y estos mártires nos animan Como dice Monseñor Angeleli A tener un oído en el pueblo y otro en el Evangelio El domingo a las 4 de la tarde Estamos acá Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando